Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Rommel Rackp y Micaela Vigail, Noche de Solteros. Después de la polémica en la que estaba inmersa la creadora de contenido, Micaela Vigail, se tomó un respiro, por lo que aceptó salir con su amigo Rommel Rackp, para distraerse y pasar una noche de solteros entre amigos. Los dos jóvenes están en busca de solteros y solteras, jaja. Hola, contacto de Micaela, busco una soltera. Mientras sus amigos disfrutaban de la salida, Micaela estaba solo en el celular, al parecer tuvo una conversación muy importante, y estuvo perdiéndose de la fiestita. Como dijo Rommel, si van a estar así mejor no salgan de sus casas. Hasta Ringo estuvo sacando sus pasitos prohibidos, se esforzó tanto que luego quedó sin fuerzas. Pobrecito acabó rendido y fue el único que se quedó bien dormido en la discoteca, ¿o acaso ya está borrachito? Después de que Rommel Rackp y Micaela se pegaran un par de copitas, ya estuvieron en ambiente, se pusieron a cantar a todo pulmón, ya que los dos están disfrutando de su soltería. De lo feliz que estaba Micaela, hasta se le olvidó la polémica y lo que le andaban diciendo. Rommel Rackp, a los tiempos que salió se divirtió y disfrutó de la linda soltería. Rommel Rackp, siempre tratando de lucirse y ahora saca sus pasitos prohibidos. Su amiga se tomó unos traguitos de más, tanto así que le puso a bailar muy sensual a Raulito, el pobrecito ya estaba muy asustado y no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Uy ya se calentó, jaja, Raulito todo asustado mientras sus amigos se mataban de la risa, no esperaban que reaccionara así. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.